Hola, hola, soy Herrera, quiero enviarle un saludito bien especial a la revista OVEA, encantado de ser por aquí Bueno, hablándoles un poco de privado, es mi último sencillo, ya la quinta canción que lanzamos a la calle que ha tenido un muy buen recibimiento por las personas, ha gustado mucho y la verdad me estoy gozando mucho el proceso ha sido un proceso muy bonito, de mucho aprendizaje y de trabajo como un berraco Bueno, siempre he sido como partidario de que todos los hits y no solamente las canciones sino también los grandes proyectos casi siempre nacen por casualidad, por ese sincrodestino que tenemos y precisamente yo estaba en la casa, estaba trabajando desde ahí me llamó un parcero como, hey, caete al estudio, que vamos a hacer una canción como que habían montado un estudio nuevo o algo así, entonces me llamaron para ir por allá y junto a dos personas la escribimos, a mí me gusta como siempre dirigir la composición de mis canciones pero fuimos tres personas las que participamos ahí y sacamos este éxito adelante Ok, eso depende mucho realmente, pero digamos, eso uno tiene que saber defenderse mucho cuando está en un estudio musical porque muchas veces hay compositores, hay productores, directores que saben escribir pero hay otros que no hay veces que tú llegas a un estudio y es como, hey, ahí está la pista, tú tienes que escribirlo entonces es como mucho de tener esa versatilidad, de tener como esas habilidades blandas y esas capacidades de uno decir, bueno, hoy me ayudan a escribir, hoy escribo solo, hoy escribo con este pero sí, me gusta mucho el tema de la composición y es algo muy bacano, es algo muy bacano Bueno, siempre me ha gustado mucho el ritmo y el género urbano, me ha gustado desde pequeño, me ha gustado mucho el reggaetón el género urbano y digamos que para esa quinta canción que iba a sacar quería algo más de fiesta, algo más urbano algo más para la calle porque le gusta a la juventud, a las nuevas generaciones y en sí a la calle porque la música suena en la calle, en las discotecas, en los bares, es como la rumba entonces yo dije, hey, ¿por qué no plasmamos un tema que sea como bien rumbero, que tenga una buena melodía un buen ritmo, que le guste a la gente? y eso fue lo que decidimos plasmar en la última canción un tema muy de la fiesta, muy de la rumba Bueno, audiovisualmente, yo siempre he contado con mi equipo que ellos de hecho son de acá de Bogotá es un sello musical llamado Clipson, que a la vez pues tiene su área audiovisual que me han apoyado mucho en los últimos rodajes y videoclips digamos que es una gestión muy grande, es algo de mucho volteo porque a uno le toca conseguir que las bailarinas, que los modelos, que la maquilladora o sea, hacer que todo salga muy perfecto y no solo eso, sino atender muy bien el equipo logístico que hay detrás de una producción entonces mucha gente, muchas veces la gente piensa que es solamente como pare, se cante y salga bonito, no, muchas veces también es como de liderar equipos de liderar que todo salga súper bien, aunque no todo siempre sale a la perfección pero uno trata de que salga de la mejor manera, entonces siempre es una cuestión logística de mucho liderazgo y de tener muchas capacidades a la hora de trabajar Bueno, es algo muy chistoso porque yo empecé como creador de contenido llevo cuatro años creando contenido para las redes sociales pero ahora que estoy incursionando en el mundo de la música y el género urbano en Colombia digamos que la industria musical me ha abierto mucho las puertas y tengo que agradecerles de corazón a todas las personas que lo hacen también la calle, cuando voy en la calle me piden una foto lo que me decían antes es como, hey, que bacano ese video que hiciste tal y tal cosa, ya me dicen es como, hey, que chimba de tema el que sacaste me gusta demasiado y cantan pedazos y la verdad me sorprende mucho porque es ver que lo que uno hace con esfuerzo y amor ya está teniendo resultados en la calle entonces la verdad es algo increíble que me gusta mucho y me lo disfruto Bueno, realmente yo en mi vida he hecho de todo, he hecho de todo desde muy pequeño he sido muy emprendedor, me ha gustado mucho emprender digamos que cuando era un niño entrené todos los deportes que tú te imagines y siempre me ha gustado como tener mucha versatilidad en todo o sea, yo siempre he dicho que es muy bueno saber de todo un poquito y ahorita decidí incursionar en la música porque una vez como creador de contenido pensé bueno, me está yendo bien como creador de contenido pero debo diversificar hacia otras áreas y yo dije, quiero actuación o cantar y estuve pues como participando en una serie que iba para Netflix y la verdad no me gustó, no tuve como la paciencia suficiente para decir me gusta la actuación porque respeto mucho a los actores, la verdad me parece un trabajo súper complicado yo dije, lo mío es la música, me lo disfruto, desde pequeño me gusta y es lo que vamos a hacer entonces hoy en día lo estamos haciendo con mucho corazón bueno, ahorita mismo yo estoy trabajando con un gran equipo de trabajo la verdad es algo, un proceso complejo uno, formar equipo y liderarlo y mantenerlo pero ahora estoy muy contento porque hay muchos procesos que vienen de la mano con la música algo que siempre me ha gustado demasiado es apoyar a los nuevos talentos que hago desde muy pequeño, pues no lo muestro pero siempre me gusta como que yo veo un pelado talentoso y venga para acá, yo le ayudo, yo le enseño, yo le explico entonces ahorita mismo estamos haciendo algo que se llama Rera Game Music Camp que son una serie de campamentos musicales, es una aventura de tres días que también incluye como espiritualidad, tema de mentalidad y desarrollo personal que es esencial no solamente en la música sino en cualquier área entonces de la mano de este proyecto y otros más venimos pues muy fuertes emprendiendo en lo que es la música y en otras áreas como te cuento bueno, esto es algo que ya deben saber muchos, por ahí se venía tema con Nampa el pana digamos que por cuestiones personales por ahorita no va a poder hacer el video pero estamos hablando ahí para sacar la canción porque es una canción increíble y no solamente porque sea con él o porque, si me entiendes, sino que la canción está muy buena es un afrobeat y venimos duro con esa un saludo bien especial para todos los lectores y seguidores de la revista ABA y esto es privado Rera Game, 2023 Rera Game, 2023